Así es, Claudia, y es que mire que la Secretaría de Seguridad está aumentando dispositivos para evitar que en el territorio nacional ingresen pandilleros de El Salvador. Vamos de inmediato con nuestro compañero Francisco Zúñiga. Francisco, usted nos tiene más detalles. Así es, muchas gracias. Conmigo el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Hemos visto videos, hemos visto televisoras internacionales de lo que está sucediendo en la hermana República de El Salvador. Esta cacería, esta detención de pandilleros, ¿en qué podría afectar al territorio hondureño? ¿Podría haber pandilleros de El Salvador que lleguen a territorio hondureño a esconderse? Su comisario Edgardo Barahona, buenos días. Buen día, Francisco. A los televidentes de TSI. La Policía Nacional ha abordado dentro del despliegue de temas de los últimos días esta situación que está sucediendo en la hermana República de El Salvador y las motivaciones que podrían generar para que haya un movimiento de integrantes de estas estructuras criminales que viniesen al territorio hondureño a ejercer actividades ilícitas. Ya hay una socialización con los comandantes de las unidades departamentales metropolitanas en estos sectores fronterizos con El Salvador para tomar las diligencias necesarias. Y se han activado también las diligencias correspondientes por parte de las unidades de inteligencia policial para recabar ya información y determinar si ya se está generando algún tipo de flujo de estas personas, sobre todo por aquellos puntos denominados no autorizados puntos ciegos. También estamos apoyando nosotros con las comunidades aledañas a estos sectores fronterizos que ellos sean los primeros gestores de su propia seguridad al estar reportando a las autoridades policiales cualquier actividad irregular de personas no hondureñas que estarían movilizándose en estas zonas. Si bien esto es una teoría hipotética de lo que pudiese suceder a raíz de estas medidas que estaba implementando el gobierno de El Salvador, obviamente el hecho de ser países fronterizos nos obliga a tomar algunas medidas precautorias para evitar de que esta situación nos pudiese generar algún tipo de ola de violencia en nuestro país. Comisario Edgardo Barahona, esto incluye también esta advertencia, incluye aquellos puntos que son conocidos como caminos de herradura, donde podrían quizás los pandilleros salvadoreños utilizarlo para ingresar a territorio endureño. Así es, recordemos de que nosotros con la hermana República de El Salvador compartimos varios puntos autorizados y no autorizados a los que usted se refiere, puntos ciegos. Aquellos como en el caso de Huascorán, solo nos divide un río y es fácil transitar. Obviamente hay una coordinación ya establecida con la Fuerza de Seguridad Pública en El Salvador y la Policía Nacional de Honduras para evitar que este tipo de situaciones se den considerando de que también ellos están interesados en que este tipo de estructura que por lo general cometen hechos de crimen transnacional no estén afectando ni su país y estén colaborando con nosotros para evitar también de que ellos puedan estarse movilizando en estas zonas. Gracias, muy gentil. Como siempre, el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad sobre este tema que tiene que ver con la hermana República de El Salvador, sobre la captura, detención de pandilleros. La Secretaría de Seguridad de Honduras prepara dispositivos especiales para que esta gente no ingrese al territorio hondureño. Retorno con ustedes. Retorno con ustedes.